Tu cuerpo tan sensual, lo quiere cualquier bebé, sé lo que tú buscas también Porque el dinero no me asusta, no, porque la fama la vivo de chamaquito Yo sé que está dura pero yo no soy de tu tipo De tu tipo yo no soy Tú estás buscando un tipo rico Y pa' la calle yo me voy, pa' la calle me voy He tratado de olvidarte pero la herida prevalece Mi cielo se ve azul pero no es lo que parece Vacía, el dinero te mantiene confundida En su foto es caliente y en su corazón es fría No se conforma y de noche se transforma La chama a casa duerma hasta que se rompan las normas No eres la misma, mamá, no eres la misma Esa vida de loquita terminó con tu carisma El crack me llama, me dice que te deje en paz Que con la carbon fire no sabe de qué soy capaz Le digo tranquilo, boldo, que yo voy sentado atrás Con la manga larga, chaleco y activa Tu hijo de tu tipo yo no soy Yo no soy Tú estás buscando un tipo rico Y pa' la calle yo me voy, pa' la calle me voy Y no es mentira, mamá, no es mentira Que tu recuerdo contra el piso es mi mentira Yo presiento que vendrás con sentimiento Cuando me veas en el S-500 Con su trono y por la ventana bote el asiento Si pensaste que era pa' ti, bebé lo siento Y yo te quise de verdad Pero usted votó la oportunidad Y ahora que el barrio empezó a hacer dinero Nos buscan esas yales que ficharon primero Sonando en los paris, viajando en cruceros Porque el reggaetón confiesto al mundo entero Pero el barrio empezó a hacer dinero Y le damos el corte a que nos merecemos Relajó bailando a los que no creyeron Naciendo historiador de la situación Y el dinero no me asusta, no Porque la fama la vivo de chamaquito Yo sé que está dura, pero yo no soy de tu tipo De tu tipo yo no soy Tú estás buscando un tipo rico Y pa' la calle yo me voy Y pa' la calle me voy Yo no soy de tu tipo Yo, baby De tu tipo yo no soy Es el polacán La leyenda Con el rock y el rock Y pa' la calle yo me voy Pa' la calle me voy Come on Aldo Del instinto music Crack, el rock Chile, Chile, IBR Dixon, la entrega musical Déjate llevar el hueso LF El cedra musical Las leyes Seguimos haciendo historia Aú, 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 aú